Ahoros presidenciales en Kendall Hyundai. 2017 Sonata, 113 al mes. 2017 Tucson, 178 al mes. 2017 Ilantra, 99 al mes. 2017 Santa Fe, 188 al mes. En Kendall Hyundai te damos el doble por tu cheque de reembolso. Nadie te da más por tu trade. Desde Miami-Dade a Key West, Kendall Hyundai is the best. En la US One y la 158 calle. En la US One y la 158 calle.